Segundo concurso centroamericano de fotos social a realizarse en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El tema es agua, vulnerabilidad, cambio climático y desarrollo en Centroamérica. Para conocer las bases del concurso ingresa a brújula.com.gt, envíalas al correo fotografiasocial.edu.sb. La recibiremos del 2 de mayo al 2 de julio. ¡Anímate y participa!